Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Hoy os traigo un vídeo de mi compra mensual en supermercado Así que vamos allá Y en este vídeo os voy a enseñar nuestra compra mensual Vale, dejadlo claro desde el principio Porque siempre que hago vídeos de tema de compras mensuales Siempre me decís, vale, y la comida fresca Vale, pues por eso lo quiero dejar claro desde el principio Esto es un vídeo de la compra mensual de supermercado Nosotros compramos mensualmente en el supermercado tema de despensa Y luego semanalmente en el mercado La fruta, la verdura, el pescado, pollo, carne Todo lo que es la comida en sí Entonces, en este vídeo os voy a mostrar despensa Que es lo que, pues, limpiezas, bebidas, tema de baño Un poco tema de guarnería, tanto salado como dulce Así que empezamos Vino Cuatro botellas de vino tinto Este de aquí que sí que lo he probado Que este me gusta mucho Y este también, me encanta Que estos dos sí que los suelo comprar en Lidl Y estos eran nuevos Pero siempre me encanta probar cositas nuevas Tinto siempre Antes era yo del tin blanco Pero desde hace como un añito me pasé ya al tinto Tema cervezas Pasamos a las cervezas Vale Cuatro botellines de todo O sea, el 90% de este vídeo Es marca blanca de Lidl Esta de Argus Cuatro botellines especiales Cerveza normal con alcohol Luego Dos latas de cerveza tostada con alcohol Y dos latas de cerveza negra con alcohol Y luego seis latas de tostada Pero esta vez sin alcohol Vale Pasamos a Limonada Que es súper natural Bebida de avena Esta bebida de avena Realmente con dos Obviamente no tengo ni para empezar Pero nunca la he probado Y yo siempre compro la de marca Yo soy Pero en Lidl Casi todo lo que tienen es de su marca Entonces he comprado esta No sé qué tal será Para hacerme mi matcha Ya os diré a ver qué tal Pasamos al aceite Aceite de girasol Dos Y luego Vinagre de manzana Uno Antes comprábamos de Jerez Tenía como de Modena también Pero desde que probé el vinagre de manzana Es muchísimo más suave A mí me gusta mucho más Y siempre las ensaladas Con vinagre de manzana Y hablando de ensaladas Yo soy una loca de las ensaladas Me encanta comer y cenar Cada día ensaladas Y nunca iguales Siempre me gusta como innovar Como ponerle nuevas cosas Entonces he comprado diferentes cosas Para las ensaladas Dos tarros pequeños Sí De espárragos Luego Tres tarros De espárragos Ya medianos Vale Sardinas En aceite de oliva Dos paquetes Filetes De caballa Esto ya no es para ensaladas Paté de atún Y paté De hígado de cerdo Esto sí que es para las ensaladas Pero realmente Para las ensaladas Y no Porque esto a mí Con un poco de pan Me chifla Para cenar Pepinillos Sabor ancho Tres tarros Más cositas De tipo Ventresca De atún Claro En aceite de oliva De este creo que son dos De ventresca Y dos De bonito Todo este tema De las sardinas La ventresca Es porque Ahora el día Uno de noviembre Quiero empezar Una dieta De proteína Por todo el tema Del posparto Del embarazo Al final De intentar perder Los kilos Que recuperé En el embarazo Porque aún me quedan Bastantes para perder Entonces Quiero hacer la dieta La proteína Y por eso Tanta proteína Ahora En esta En esta copra Hay cosas Que no son proteínas Pero no todo Para mí Hay muchísimas cosas Que solo va a comer Víctor Vale Aceitunas Negras Sin hueso Tres Y aceitunas De sabor anchoa Tres también Vale Tema De Para ensaladas Bueno El ketchup Una de ketchup Una de mostaza Esta de mostaza Que esto lo utilizo Para las ensaladas Dos de Salsa de soja Que cocino Muchas veces Con soja Para las ensaladas Para hacer pollo Lo que sea Me encanta Ajo en polvo Para las ensaladas Y nuez Y nuez Moscada Para una receta Que he visto Que me apetece mucho Queso Para burger Mousse De pato De Que esto es De Lidl De Deluxe Pero Lidl Tiene como una gama Que es Deluxe Que es como cositas La verdad que Súper ricas O sea Muy Así Muy como Especial Pues esto es una de ellas Que está Súper rico Este paté Vale Luego Una docena De huevos Cuatro rollos De papel de cocina Un paquete De doce unidades De papel Del baño Jabón Para las manos Aquí Para limpiar Los Los platos Bolsas De congelación Que lo utilizamos Para por ejemplo Cuando hacemos La compra Semanal En el En el mercado De la carne Pues lo ponemos aquí A veces lo ponemos En fil transparente Pero muchas veces Compramos esto Que es más rápido Y ya lo ponemos En el congelador Papel Para el horno Vale Tema pizzas Yo no voy a comer Ninguna pizza Tampoco es que sea muy fan Estas para Víctor Dos de Pepperoni Y una De atún Y bacon Ya os digo El día uno Oficialmente Empieza la dieta Entonces Espero que veáis De guardadas Yo lo tengo Súper prohibidísimo Vale Pan De payés Normal Y pan Proteico Yo necesito Desayunar Cada día Un trocito De pan Entonces he comprado Esto que aparte De precio Estaban 1,99 Está súper bien Y he cogido Cuatro Paquetes Que esto lo que voy a hacer Es Me guardaré uno Y los otros En el congelador Y así Siempre tengo en casa Y desayunaré Una tostada Cada día De este pan De proteína Con Tema jamón Vale Yo en el embarazo Estoy comiendo Pavo y jamón dulce Ya obviamente No puedo más Entonces En mi dieta Puedo comer Ya me han dicho Jamón Vale Jamón de pato Esto se puede comer La dieta La proteína Paleta de Cebo ibérica Una así Y dos así Y esto es lo que voy A desayunar Cada día Porque todo el tema O sea Todo el tema Embutidos Fuera Y el pavo Y el jamón dulce Que se puede Ya digo yo fuera Porque ya llevo 9 meses Comiendo solo eso Y ya no puedo más Más pan Pico Que siempre Hay que tener en casa Y las típicas Caletitas saladas También Siempre hay que tener en casa Mantequilla Mantequilla O margarina Que nunca se Siempre cojo esto Nunca se es mantequilla O margarina Yo creo que es mantequilla Canónigos Para mis ensaladas Setas Me apeticía mucho O sea Las he visto Y me muero De ganas Por comer Estas setas Que las vamos a cocinar Ahora Y Maíz Para hacer A la plancha Que me encanta Y ya pasamos A la parte De guarrerías Que os la voy a enseñar Pero me voy a guardar Súper bien Este mes Y no voy a comer Absolutamente Nada de esto Vale Tema de chocolate Cereales Chopapit Estas galletas Que están Muy buenas De verdad Que parecen Que sean De pastelería Porque son Súper Súper ricas Que son las cookies Pero son Súper gruesas Súper grandes Están muy buenas Los típicos Palitos de chocolate Negro Y pasamos Al salado Que es lo que a mí Me pierde Y lo que no voy a comer Campesinas Míticas Sal Las crujientes Como las gourmet Dos Luego Fritos Maíz Y sal Que me va a llevar Bien Que me está funcionando Y todo Voy a hacer un vídeo De qué dieta es Qué estoy comiendo Cómo me está yendo Un poquito Para que veáis A ver Bueno Realmente Si me funciona O no Haré un vídeo Si o si Por si es positivo O negativo Y nada más Esta ha sido Mi compra Mensual En Lidl Yo No suelo comprar Realmente la compra Mensual En Lidl La suelo comprar En otros Supermercados Pero Me encanta Revisar Mirar precios Y tal Y realmente El más Económico En comparación A otros supermercados Que yo estoy mirando Que tampoco voy a nombrar Es Lidl Sin duda alguna Así que Hasta aquí El vídeo de mi compra mensual Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Como siempre Os digo Que os ha gustado Este vídeo O anteriores No olvidéis Suscribiros A mi canal Y nos vemos El miércoles Con un vídeo nuevo Chau 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 Chau